Muy buenos días a todos, buenas noches y muy bien más tarde, soy Glaze y este es el capítulo número 12 de Pokémon Joven Adventus Lote Lock Empezamos bien, como recordaréis, terminamos el capítulo consiguiendo la medalla, así que llevamos 6 medallas, por lo que acabo de ver ahí arriba Y tenemos lotería para empezar Bueno, lotería Primero Mis dos objetos curativos Por favor, que no sea un Caterpie, que no sea un Caterpie Sidra, pues no está mal A ver Tengo a Piru, que me da mi confianza Sidra, mola Es un Kindra Voy a ver sus estadísticas, como sea, Shiny Sé de alguien que se va a picar mucho Para no tener el bote Las estadísticas mejor en ataque especial que físico Pero de momento no voy a cogerlo Estoy contento con mi equipo Sé que me diréis, Sikin, fuera, la, 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 la Ya, pero es que Sikin ahora mismo me da seguridad Cosa que entrenar a S no me da Y aparte, pues lo tengo de reserva Que tampoco está mal Nunca me acuerdo de qué ítem es Sikin O sea, sé que es un Anido Ball Pero nunca me acuerdo de que ese ítem es un Anido Ball Sato, un doble raya Tu deseo no se cumplirá Uf, Uachi Se cumplió su deseo No, no te cures Venga Premonízame esta Pepina Trueno Especial Quitarle 70 precisión 110 de poder Me hace temblar Porque este no falla y eso le puede ser muy útil Para todas las guardadas Y centralmente rayo con pulsos a la vez fuera Suelo, aunque es que me lo pongamos, ¿no? Dime que no me da la prevención Por ejemplo Se empieza a subir la evasión Y este claramente muere Pero otros no Mis Pokémon Mi Parasol y yo Somos un equipo fuerte Cash Form Meteoradora Justo malestar No he cambiado forma por un bug Que ya está en aras de arreglarse Ay, odio esta parte ¿Quieres luchar? Sí, quiero Masquerain ¿Cómo puedo intimidar un Masquerain? ¿A quién intimidaría un Masquerain? Modificar Bien, o más ¿Quieres que te pierde poco? No No me puedes eminorar ¿En serio? Me tengo capital Bicho fricazo Bicho fricazo Entre confundido, me lloro a mí mismo Y Zagalisis No os digo Y me confundiré de nuevo Si es que Me ha quitado más este Pokémon Que todo el combate anterior Y todo por una cura total Ahí se lleva Blum, blum, blum ¿Qué vas aquí? He oído hablar de rumores Sol en las lunas Que hay en esta ruta Perdón Leo ¿Cómo se para donde? Uff Ni de broma Caracol contra caracol Pero no Sé que es también reloca ¿Vale? ¿Cuánto le he quitado Con triturada? Bueno, ya vale Uff Eso me ha hecho culpa Sangras Contra el tipo tierra Lo mejor es sacarle Un cascador Bien profundo Bien profundo ahí Hasta dentro Comete esta Linú Eeeh Come testa ¿qué pasa? que he visto el ITVS y ya no puedo no verlo bueno, la pepita no se vale, me será algo de money 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 me encanta ese miedo como he llegado yo aquí tío alto, yo ya me vi tan preciosísimos pokémon tú me intimidas, yo te intimido me duele más tuyo que lo mío si va esta no es verdad que tengo las tarjetas que van a hacer warrants de carga mortal estupendo, vamos al monte pírico good for you limón un doom un doom, perdón si me sale un shiny, por cierto chicos, que no lo he preguntado y no se, la si, la armativa con respeto a sense esa pokémon creo que es la pokémon bugger hola brock y por qué digo lo de pokémon bugger ya lo veréis vale por si acaso me voy a hacer que la captura de pantalla que no queda mal la mini para no queda mal para la mini no queda mal para la mini vale estos nos dicen que la misión del modo cívico bla 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 tercero me caras esto bla 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 me creo que es muy importante tengo repels tengo repels un doom ah no, igual está arreglado ya en mi versión es que esa gold aparecía y desaparecía según con antojo pues en caso antes de cogerla voy a guardar la partida bueno ya está arreglado le daba un poco de yuyu que no me estuviera y perdón de todo vale a ver no sé por qué la he atacado en medio de Will creo que simplemente porque le he dado una A de más e incluso he hecho la mecánica de Will por qué estoy yendo por aquí eh por rellenar espacio, es broma estoy yendo por aquí porque me suena que había algún ítem curativo útil y o vale va, nada mismo momento, o sea así es que te vas a mal decir tú también no, 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 no adiós argozón Lo siento, tío Lo siento mucho ¿He leído algo de Kindra o no me parece bien? ¡Wow! Tengo que saltar para coger ese hito Un elixir, genial Tío, no Que argosa la clave, era clavísimo Ningún gimnasio en especial, pero era clave A la cazada Ya me apuesta de malo mundo, a ver que te funcionaría contra el método del triturado Vale ¿Y tú un Corfish? No No Quería ojear un poco a estos Brilum, mira Es que me han puesto ya de malo He perdido un Pokémon que me hubiera sido bastante clave Y ahora traba No, creo que es esto para poner la física o especial Fue, simplemente por esta, por favor No vale Physical Que mal humor, en serio Que Otro candidato a ser revivido Que no te había liberado ya A ver, de momento así no lo voy a sacar porque está Aparte que me ha salido sin Shiny Pues porque no me renta tenerlo ahora mismo a este nivel Lo liberaré fuera de cámara y más Me saco Asamu y ya está Tío, no Es que eso Al digo mismo, destino mil millones de veces Es que no puedo sacar a la porca el Mystery Fantasma sin jugarme Así que vamos a ver qué tal Ahora sí que vamos a ir Monte Pírico Shafet Ya haremos la parte de arriba en este momento, os lo prometo Dali, dali Ah, aquí nos acojo Te enseñaré todo el poder del Team Magma Bien, manejado por ti Cascadero Sí, va y pa Tendría que haberlo cambiado Pero no Within Seguro que te explota A ver qué hace Proc No me la voy a jugar Puf, me ha echado poca, eh El Divido de Loro No me acuerdo, sería algún ítem Grali, me toca el Pokémon rural de la ruta ¿Qué piensas que puede hacer un único criado? Pues puede partirte la ruta ¿Qué piensas que puede hacer un único criado? Bueno Bueno Ya, pero Ya está O sea, por mucho que me hayas bajado de ataque ¿Qué puedo ver? Me vengare por lo que nos hiciste el Monte Cenizo Te vas a vengar de lo que yo te diga Me puedes comer todo lo que viene siendo el Monte Cenizo Genial Genial Va a cargo Mi ataque está reducido a mitad Pero es por 4 para ti Tengo un Antiquemarco aquí, creo Que demonios He visto un Bujai He visto un Bujai con el 5 Me trae papel Y en el momento Ha sido en Aquí he puesto una serie de chicos en Salmence Me he apuntado Sé que parece que estoy haciendo por rellenar Pero no, en serio Me suena a caería tan útil por aquí No has ido a hablar con la Ugratuma Más malo Dejo el trato preparado Para hacer la captura de la Pantilla de Chachira Perfecto Te has entrometido en nuestros clientes un montón de veces Pero esta vez ha llegado tarde Me ha apoderado de la Esfera Azul Ni siquiera tú podrás evitarlo Inevitable Solo no se aportó al repito No podéis ser Las dos Esferas pueden estar siempre juntas El Team Magua tiene la Esfera Roja Y el Team Magua tiene la Esfera Azul Si no lo recuperamos El mundo compra un gran peligro ¿Cómo lo vamos a parar de este mismo tiempo? ¡Hiju, allá que voy! No os preocupéis Ya me he encargado de Aquiles Le he escuchado todo No puedo dejar que Glace acarre todo el solito Así que puedes con el enemigo Vale Confío en ti para que tengas más de Glace 18 minutos Podría hacerme ahora una cosa chachi Pero voy a hacerme esta primero Hola Glace Vengo a comprar objetos Los voy a necesitar si me quieren venderme Aquiles ¿Sabes? Soy mucho más fuerte cada día Entreno mucho Con mucho cuidado mis Pokémon Venga va Los Pokémon que entrené no parecen a extraer Glace Que entrené, perdón Empezamos por el Pidgeot Agilidad Nada mal Rayaco para ti Cameroon Cascador Riu Vale Swamp Earth Voy a sacar a Fira Vale No me tienes que hacer mucho Perfecto Swamp Earth Y Brilum no cambió Recuerdo nuestra primera batalla ¿Esa experiencia te hizo ser más fuerte, verdad? No Fue facilísimo Bueno, eres un poco más fuerte que yo Pero no pasa nada Ya tengo todo lo que necesito Os pido que todavía te prepares bien Por cierto Si tenéis tiempo Pásate por el museo antes de salir Seguro que te gusta la visita Esto es la cinta mujer de carajo Los lentes reciben No la va 04297 Vale Esta es Uy El bastador este ya está arreglado Esta es la de La poca lotería del este Que la puse aquí Teseo natural Lo sentimos Pero no puedes pasar aquí Vale Perfecto Lo voy a dejar por aquí chicos Mañana toca Visita al museo Y después nos tocará Ir a La guardia del Team Magma Espero que sea vuestro capítulo Dadele like Comentad Todas las casuras que vienen siempre Dadele la campanita Y nos vemos Que estoy en 500 subs De vuelta a bajar Bye bye